Y ahí estamos, grabando, grabando, fincas grabando, hoy un episodio con un artista de lo que le dicen es que es el género urbano, a mí no me gusta utilizar mucho esa palabra, aunque hasta cierto punto puede encapsular muchos géneros dentro del mismo, llamo a John Sousa, ¿cómo estamos, dude? Estamos bien, estamos bien aquí, un video gracias a Dios. ¿Cómo te trata el día por ahora, Mago? Por ahora, por ahora, estamos bien, vamos a ver qué es lo que pasa a medida que el día va, because, you know, something might come up, we might have to, we might have to, I don't know, es que está ahí, there's noise in the kitchen. No te preocupes. We might just, we might have to, todavía no sé, I might have to go deep and meet with Carlos. Ok, 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 cool, cool, cool. ¿Maybe un estudio session o trabajar? Cosas relacionadas. Pues, este, ahora en agosto, 28, sale un EP, little EP that we're working on, so we still got to work out the details, get the artwork, este, los otros temas que, que son cuatro temas, so we got to make sure that, you know, everything's perfect para, 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 no me llegue a release. Super dope, super dope. De hecho, este, bueno, ya hemos vamos a hablar sobre eso, porque, bueno, esa question que está en los basics, pero, nada, to start, to start things off, ¿cómo llegaste a la música y por qué, por qué el hip-hop, por qué el reggaeton, por qué el R&B, more or less, por qué la balada, más o menos? So, a la música yo llegué, most likely, when I was, like, como 16 por ahí, fue que yo empecé a, a entrar a, a eso de, no, mentira, te miento, yo en la música estaba desde chiquito, porque yo, yo nace en la iglesia, yo cantaba en la iglesia. Entonces, como a los 10 o a los 11, fue que mi hermano y yo empezamos como a tirar para el rumbo de, de urbano, entonces empezamos a hacer lo que es freestyle, pero entre nosotros, así, entonces, pues, le cogí el gusto a lo, a lo que era ese, ese, ¿cómo te explico? Ese flow de, de, ok, mira, así que se monta esta, así se monta la otra, entonces entramos a, al internet a buscar pistas y le cogí el gusto a las pistas, so, primero empecé por producir, este, no sé si tú sabes, muchas de las, de las canciones que yo tengo, las pistas las, las hago yo. So, primero empecé por ahí y entré en un grupo en donde yo enseñaba las pistas y una de las personas que estaba en el grupo estaba tratando de, de componer algo y yo la ayudé, entonces me dijo, Mara Brother, si tú sabes escribir, ¿por qué no te atreves a tirar una canción? Y yo, mira, en verdad yo nunca lo he pensado, pues, lo, lo intenté, a la gente le gustó y, desde entonces, pues, estamos aquí. Oiga, oiga, te, en esa primera instancia, como que, ¿tenías miedo de alguna manera porque estabas más como que haciendo los beats? Oye, yo estaba, I was scared as hell, bro, yo estaba asustado. I was like, el punto es que si, ok, a la gente le gustan los beats, pero si no le gusta igual que le gustan los beats como yo canto, o mi manera de, de rimar, lo que sé yo. La manera que, bueno, este, o, o la manera de yo rimar. Eso yo he tenido miedo, yo dije, yo entre, este, yo espero que, que, you know, I hope it's accepted by the people. Y, al principio me, me tomo tiempo como acostumbrarme. Pero, a medida que fue, pues, se hizo más fácil. Todavía a veces, a veces, me da un poquito de, like, I get nervous a little bit still. But, eso es parte de, I feel like, el día que uno pierde el nervio, o, o ese, like, ese thrill that you feel when you're about to do something related to music or something that you love, it means that you no longer feel the same for the, you no, you no longer have esa misma pasión que tú tenías al principio. Porque el nervio es lo que deciden, you know. Yeah, 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 te entiendo, Ful. Y te entiendo también con lo de, el beat, o sea, uno puede simplemente quedarse behind the curtains, behind the scenes, mientras haces el beat. Pero cuando tienes que presentarte en Actually Performance, pues, son otros 20 que eso fue. So, imagino que fue como que nerve-wracking hasta hacer dos puntos. Yo, en verdad que sí, fíjate, yo, yo tuve mi primera presentación y, y no mucha gente sabe, porque ellos, este, ah, que, ellos me decían, mera, loco, Sosa, partiste, qué sé yo, cuánto tiempo tú llevas en el astarismo. Y yo, en verdad, loco, si fue mi primera vez, yo estaba súper nervioso. De hecho, el pana mío tuvo que traerme un trago para calmarme los nervios. De hecho, yo estaba, entonces, Carlos, el de monoproducto me hacía mirando y el, loco, rompe que esto es lo tuyo, tú estás preparado para este momento. Y yo, yo sé que estoy preparado, pero estoy nervioso. Entonces, ve, me compró, me compró trago él, me compró Carlos, este, me compró trago Carlos y me compró trago el pana mío Grayson. Porque es que, que, que soltemos, más o menos, ese nervio. Pero, ya ahora es como que la, la, como se dice eso, la adrenalina. Yeah, entienden, man. Dude, ya que mencionaste que, antes, actually, como que, get to singing slash rapping, era más haciendo beats. ¿Cómo te pones el sombrero de producer slash beatmaker y el sombrero de writer slash singer y rapper? ¿Es diferente el proceso creativo para cada uno? ¿Cómo te funciona? Este, bueno, en lo personal es para mí, no. Si yo empiezo a hacer una pista en lo que es LFL Studio, si yo empiezo a hacer una pista, pues, a medida que yo estoy, you know, making the beat, laying out the chords, ya yo estoy maquinando en mi cabeza lo que quiero escribir. O la idea que quiero ponerle al tema. So, si yo escucho un, un, ¿cómo te digo? Si, si lo que estoy haciendo es como que más reggaetón, pues, ya estoy pensando un tema reggaetón. Si estoy haciendo rap, pues, ya estoy pensando más o menos tirar un valianteo, o tirar un desahogo, o un freestyle. Si estoy haciendo trap, más o menos lo mismo. So, it's different, pero a la misma vez es casi igual. Sí, que se complementa, quizás, los dos. Exacto, se complementa, se complementa. Super dope, super dope. Como, I'm pretty sure que you know, pues, el hip hop, cuando se fundó, pues, tenía los otros elementos del graffiti, break dancing, beatboxing, etcétera, etcétera. pero un elemento que quizás no fue de los fundadores, pero que poco a poco se ha convertido, otro de los elementos, es el fashion game. So, te pregunto, ¿hay algún otro medio artístico que te interesaría, incluyendo el fashion o algo así, o por ahora solamente la música? To be honest, yo estoy para branch out, whatever it is, you know, yo siempre he tenido ese, como, it's like on my bucket list to act in a way, ya sea en una película, o ya sea en una serie, o algo así, so, you know, if we can branch out de la música, podemos ir para allá, pues, perfecto, también en lo que es fashion, yo tengo un montón de ideas en mi cabeza de un clothing brand, como yo quiero que se vea, las cosas que yo quiero llevar a cabo a cuestión de, de producción, cuántas camisas, cuántos pantalones, cosas así, so, pero por ahora, por ahora estamos enfocados en lo que es la música. Super dope, super dope. Si fuese a hacer como que, tu debut en un movie, ¿qué tipo de película te gustaría que fuese? Tal vez eso está difícil, yo diría una película como, como de acción, o de miedo, porque son las que, a las que a mí me gusta, ver, like a horror, like a conjuring, or like an action movie, like I am Legend. Oh, super dope, super dope. Y si fuese como que, mencionaste que fashion too, pero, empezará como que a través de merch, y then gradually go to, other forms of fashion, o, también te pregunto, ¿te interesaría como que work with sneakers, and stuff like that? I've always wanted to have my own sneakers, so, eso es, I'm going to say, you know, that would be dope. But like, I would start off, like you said, I would start off with merch, porque, yo, yo opino que, empezar ya de un cantazo, así con, con un tenis, it might not go as good, as, coger una camisa, un hoodie, o una gorra, o quizá una media, y ponerle el brand tuyo, y empezar por eso. Because, también depende, you know, like the money. To make a shoe, it's a lot more money, than to make 50 white tees. De hecho, si tu que sea ahora la opción, que no sea Nike, ni Adidas, ¿cuál sería, el tipo de sneaker que te gustaría? Vance, Vance, o este, me gusta también los, New Balance. Super dope, en verdad que eso, poco a poco ahora, como que están getting a lot of traction, los New Balance. It's crazy, porque al principio, cuando yo vivía en Nueva York, yo tenía unos New Balance, y en la escuela me relajaban, ah, you got New Balance, I like, me gustan los zapatos, so, y no me los ponía. Y ahora tuve esa misma gente, que me relajaban por los New Balance, con unos New Balance, y go, oh, look at what I just copped, the New Balance, and I'm like, right there. Yeah, ahora los que reciben ese, ese relajo, pues son no fibas. Exacto, exacto. No, pero ya también, antes tenían su, su pautita también, yo digo que es cuestión de, de generación. Yeah, yeah. Y también como fashion, es algo que siempre está como que, cambiando, it's always fluctuating. But, no, lo mismo pasó con Champion, Champion era una marca de Walmart, y ahora un Fury Champion, te puede costar hasta 250 dólares, so. Mm, mm. It's weird, but interesting at the same time, como que merece el cambio. Dicho de eso, dude, hablamos un poquito de tu creative process, pero, before getting into music, como que, ¿quiénes eran algunos músicos que te inspiraban? y quizás ahora todavía. Kanye West. Kanye West, siempre ha sido uno de, de, de los artistas que, I've always looked up to, just because, he makes his own beats as well. Y, la gente, yo, yo buscaba videos on YouTube to see like, how, how he did his creative process, and the way people described it, decían que era una experiencia única. O sea, tú estar en el estudio con Kanye West, se sentía como si tú estuvieras en el estudio, por decir, con Dios, que digamos, que, que vas a Dios desde el cielo, y, y, está ahí en, está haciendo una pista, o, o una, una canción. Eso, that's how they describe the experience. I've always looked up to him. También, este, lo que es Coscuyola. Coscuyola también, I've always looked up to him. El Sika, antes que se retirara. Este, Eddie, Dicosi. Hay un montón que, que, que me han influenciado de una manera u otra, a lo que es yo poder entrar a, a la música y, you know, yeah, cogerlo. Como en medio del primer día. Ya que mencionaste a Yeezy, were you disappointed, que no suelto el disco, cuando dijeron que iba a salir? I was, but then again, I try to see it like, from his point of view, porque, el, lo que pasa con Yeezy, he's a musical genius, and he's a marketing genius. todo lo que hace tiene una razón. So, if you didn't drop it then, tiene que ser que viene algo más, más brutal todavía, que la gente va a decir como, que diablo, valió la espera. So, yo como, me entiende, yo como fanático, pues sigo esperando ahí. Que, que el de Ciclombia, tal. Ahora mismo, él está en Atlanta, yo creo que cogió el, el estadio completo de Mercedes, and he just Airbnb'd it. That's, that's crazy. It is, it is. Para mí que, para mí que fue que el listening party formaba como que un feedback session, y ahora polo está haciéndole como que los finishing touches. en el party también yo escuché que se fue enojado, porque la última canción que él tocó fue con Jay-Z, y la calidad de la canción era tan mala, people thought it was, people thought it was another artist, so he didn't get the type of reaction that he was expecting for. So. Yeah, Chimichu, que me estaba como que muy raw. Exacto. It was still, I feel like it was like straight off of the studio, like, no tuvo ni chance de mezclarlo ni materializarlo ni nada, so it was just like, vamos a ver lo que la gente piensa, y con eso vamos. Entonces como él, like, se quedó parado, like he paused the music, and he just stayed there looking around, waiting to see, like, people was just like, you know, cheering him on, y como nadie se fue, he just sacó lo que, he got, he got to get this shit, and he's like, I'm getting the fuck out of here. I was like. Yo, pero que, this is the first album that I'm actually pumped, de él, de Kitsy Ghost, porque, Ye no me gustó mucho, y Yeezus is King tampoco. Kitsy Ghost, I love it. Pero este, cuando ve que se estaba poniendo las máscaras tipo Yeezus, oye, ahí como que, okay, he's in the game. la va a ver, de nuevo. Yeah. Omar, hopefully this is for the better. Supuestamente creo que hay que diez canciones, which is nice and tight. A ver qué pasa, a ver qué pasa. de usted, quería preguntar, pero, como, mencioné ahorita, estás explorando varios sonidos, desde reggaetón, a trap, hip hop, R&B, toda la cuestión, so, ¿se le hace algún ritmo más fácil que el otro? Excuse me, um, definitely, claro que sí, este, hacer una pista de, de, de rap, para mí es mucho más, más fácil que hacer una pista de trap, mucho, 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 mucho más fácil, porque ahí de trap tú tienes que ponerle los 808, tienes que ponerle, este, sometimes you got to like the choir sounds, like the, and, y todo eso, una pista de rap, solamente un piano, like a little lead, and, and you know, how I make my beats, like a little lead, uno que otro string, y las bases que, lo de, ah, con eso que es, entonces la de reggaetón, eh, como las de, las de antes, tenía mucho más sonido que las de ahora, ahora se me hace un poquito más fácil, hacer las pistas de reggaetón, pero todavía es como que, I still gotta get like my foot hold on the, on the whole process, pero dirías que también, no solamente al crearla, pero, when you're gonna attack, cuando vas a cantarlo rápido, is one, easier than the other, o alguna se te hace más, to be honest bro, es cuestión de, de, de lo que la musa, whatever music I'm feeling at the moment, si, si yo me siento como un malianteo, pues va a ser súper fácil, si me siento como reggaetón, también va a ser fácil, este, cuando yo voy a grabar una canción, I try to get my mindset, en ese, en ese, como te explico, en ese mood, de lo que yo quiero llevar a través de la canción, un ejemplo, like, si, if, if I'm getting on a depressive beat, well, I try to think about sad stuff, para ponerme en ese mood de triste, so, cuando escriba y cante, pues my, my emotions can be reflected through the music, and people can feel that, what, what I felt when I recorded it. Yeah, I feel like, case by case basis, entonces. Yeah. Eh, eh, iba a preguntar algo también, si no fue, ya que, again, you started off as a producer, slash beat maker, ha considerado, maybe just do a, un álbum simplemente de beats, o, como, sea un beat tape, or, whatever, quizás hacer como que, por ejemplo, cuando saqué el EP nuevo, sacar como que el instrumental site también, de eso. Yo estaba pensando eso, literalmente, yo estaba pensando eso, no había, no había tenido el chance de hablar con Carlos, but, I was thinking about it, I was just gonna release, the EP, y los instrumentales del EP, so I can see what people could come up with. Super dope, super dope. I love that. Uno que hace mucho de eso, recientemente, Alchemist, which is fantastic, porque lo de, you know, great beats, pero estaría cool si, gente que hace beats un poco más experimentales, como Yeezy, también lo hicieron. Pero. Él lo estaba haciendo por un tiempo, él tenía todos sus instrumentales oficiales, los tenía en un website, y después, cuando le entró, lo que le entró, quitó todo eso, y ya, pues. pero él estaba haciendo eso por un minuto. Hay un montón de gente que empezaron a hacerlo, y después, me imagino que a medida que la fórmula llegó, pues dejaron de, yo digo que eso, porque si la gente fue la que te dieron el apoyo, y tú estabas haciendo eso para la gente, I don't think you should change that. A lo mejor se puede cambiar la, you know, the amount of beats that you release, pues, don't. Y si tú empezaste con eso, para agradarle a la gente, pues sigue haciendo eso. yo no entiendo por qué la gente cambia cuando le llega la fama. A veces hasta lo mismo, when you release a beat tape, por ejemplo, MF2M era uno que, en los beat tapes, pues tenía los beats de, que usaba, pero también los que no usaba, y people would just have fun, o sea, aunque sea para study, como hacen ahora con los lo-fi beats, que ponen en YouTube, y todo. Exacto. En verdad que, al menos que sea pure trash, pues no lo ponga, pero, still, si tiene potencial, leave it out there. Yeah, ya ahí, pasaron por Instagram. No way, no way. Yeah, I just, estaría super cool, eso como que, more artists, if they produce the beat, que también pongan el instrumental out there, sería bien fun. Dude, dado eso, Carlos, dímelo, pero, y manager, other people too, ustedes han quizás hablado, o dialogado, de colaborar con esas otras personas también. Hay un tema que viene con, no sé si es alguien, y su PR, y su, hay un tema que se está hablando, se está hablando por ahora, para hacer un tema con ella, este, se supone, que saliera, como para, como para, finales de este año, pero vamos a ver si, si se puede, like, speed up. Ok, super cool. Y, ya que tienes ese connection con, those artists, dado por el manager, te pregunto, asumo que también estás un poco pendiente de lo que está pasando en la escena, ¿qué piensas de la escena y quiénes son otros artistas con los cuales quizás te gustaría o te verías colaborando en el futuro? ¿De los que están pegados o los que están subiendo? Yo diría más los que están subiendo, pero si también quieres tirarte, you know, long shot, también puedes hacerlo, ¿ya? ¿De los que están subiendo? I had a couple, and right now I can't think of any, I hate when that happens, like that brain fart. Oh, Wavy. Oh, Wavy. Yeah, hay uno con Wavy, este, hay un chamaquito también que estaba haciendo música, yo hablaba con él, pero no sé si fue que se quitó, que se yo, se llama Jambi también, Jambi oficial, hay otro que se llama, se me olvidó el nombre, I hate when that happens, that brain fart. No, quizás estoy bien ahorita, pero. Vamos, vamos a ver el que, you know, that are, that are famous. Por, en lo personal, a mí me gustaría trabajar con Mora, Eladio, Raúl Alejandro, hay mucha gente que siempre tira para Bad Bunny, pero, es como que, a mí me gustaría grabar con él, pero en estos momentos, if I make a song with him, cada persona que hace una canción con Bad Bunny, técnicamente, like, they start getting clout, you know, quiero que la gente diga, este uso pala, para subir, que se yo, like, I want them to recognize that I did it, because of my talent, not just because, no, featuring. So Bad Bunny, pero en el futuro, ahora no. daría a Eladio, Mora, Mike Towers, Raúl, y Liano, por ahora. Super dope, super dope. Y también basándote en tu experiencia física o digital, ¿cómo ves la escena right now? ¿cómo así? Like, ¿la ves saludable? Do you think it needs some change? ¿Crees que está bien activado? A pesar de la cuarentena y la pandemia, of course. Oh, este, well, I mean, I feel like it's going to, yo, no, no todavía, like, I, I felt like it needed some change, but, como yo estoy viendo que las cosas están pasando, like, hay muchos artistas en la boca están subiendo, están saliendo de, you know, like, different, different places. Ahora mismo Argentina se está posicionando, you know, like, like, as one of the top, gente, you know, like, musica urbana, también México, so, a mí en lo personal, I like how everything's moving, because it's, even though I'm Puerto Rican, I like to see other people get a chance, porque no solamente, you know, it's not only us Puerto Ricans que tienen el talento, like, there's a lot more talent everywhere else, so I like it that they're getting more recognition now. A mí me gusta eso, I like it. Jessica se está poniendo más internacional, la voz. No más internacional, so, hey, it's not, it's not as monotonous anymore. Y escuchar a veces, hip hop o hege, también, en otro lenguaje que no sea español, también lo hace interesting, diverse. Yes. Hay un cantante de Nueva York que se llama Jay, I don't know if you heard him, Jay, the Prince of New York. No. Él es un, he's an artist, he got signed with Jermaine Dupree. Okay. Yeah, and he, he's been doing, you know, like, está tirando más como para el lado, latino, or like, you know, like the urban type music, but he's doing it in English, and I feel like it's really dope. Y me gusta, me gusta eso, que, I like what he's doing. like, las pistas de él se escuchan como Caribbean, que, que si tú escuchas esa pista, tú dirías, diantre, yo, yo escucho un Daddy Yankee, o un Mike Towers en esta pista, o hasta el mismo Balbón, y se puede decir. Yeah, que está, again, experimentando, funcionando diferentes cosas. Exacto. Interesting to see, interesting to see. Dude, mencionaste que está trabajando un EP para possibly sacar los finales de agosto. So, ¿cómo se está dando eso? ¿Qué se puede esperar? Are there any featureings? ¿Viene algún video con eso? ¿Qué se puede esperar? Por ahora, por ahora, los featureings, este, estamos tratando, a ver si se da uno, eso, lo estoy hablando con, con Dimo La Produ, con Carlos, eh, viene un video, un video, para, para, para uno de los temas del EP, este, el, el EP, fue, prácticamente, ok, so, yo tuve una situación, que pasa con una chamaca, este mundo la pasable, rompieron el corazón, que se yo. So, ese EP, yo lo cogí, eso fueron las últimas, cuatro canciones, que yo escribí, que me sacaron a mí, de, you know, depression, my state, because, I'm not gonna lie, like, as soon as me and, and Sody broke up, I got depressed, I was like, ah, like, like, life sucks right now, so, un día yo me levanté, cogí el lápiz, pues, escribir, y salieron esas cuatro canciones, nunca las grabé, grabé una, las demás no las grabé, y se las enseñé a Carlos, a Dimo, el propio, el dios, lo que estos son unos palos, hay que grabarlos, y yo estaba, en ese momento, yo dije, este, a lo mejor no ahora, pero para después sí, entonces, como a, creo que fue a principios del, del mes pasado, fue que yo le dije a Carlos, ya estamos ready, vamos a, entiende, ya yo grabé los tres que faltaban, vamos a sacarlo, entonces le montamos fecha, y la idea de DLP, me basé en, lo que uno siente, the stages people go through, like, how they grief, when they break up, el primero, which is like, traición, you know, like, they cheated on you, or like, they broke your heart, el segundo, kind of like, I guess sadness, I guess you can say, like, yo, like, I gave you, you know, I gave you everything, why didn't you reciprocate, you know, lo que yo te di, el tercero, que es como que, ahí es que te entra la depresión, de que, ah, no puedo vivir sin esta persona, y el último, que es como que, carajo, ya estoy bien, yeah, so, el EP, pero las últimas cuatro canciones, que yo escribí, a esa persona, y, pues, decidimos soltarla ahí, dope, 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 se puede esperar entonces, al final del agosto, 28 meses, ¿no? Actually, by the way, ese es mi cumpleaños, yo, decidí soltarla en ese día, una sorpresita ahí, para los fanáticos, super dope, super dope, cool, eh, el video, se puede esperar el mismo día, o un poquito más tarde, como que, para darle pierna al proyecto, este, yo personalmente, yo quisiera que fuera, o, el mismo día, o en esa semana, la misma semana, como que, para que la gente, esté activa, oh, mira, ya va a salir el EP, o el mismo día, para darle, un boost, yeah, yeah, of course, of course, eh, de hecho, ya que, también el tema un poquito, pero no es that much, ya que están abriendo los sitios, un poquito más, eh, tienen la meta también, de como que, presentarte en vivo, en parrio, o show, o, eso está, I want to do it again, te di la primera vez, que he estado bien nervioso, y ahora me hace falta, esa, esa, sentir esa, ese apoyo, y ese amor, esa energía de la gente, es algo único, y, yo quisiera, volver a, ¿me entiendes?, a presentarme en vivo, a hacer los paris, so, pondimos los produs, a ver qué es lo que podemos montar, nice, nice, me voy a hacer hasta un pari, tú, con los otros artistas, que él maneja, no sé, sí, eso, yeah, that actually would be really dope, yeah, tienen ahí, ¿cuántos son? like, three or four, no me acuerdo, pero, eh, somos cuatro por ahora, sí, que sirve como un buen, a ver, a Sabiero, Elvin, Eciel, yo, Alaya, esta sí, o por ahora los que pueden, solamente son cuatro, incluyéndome a mí, por eso que, that's still like, very good show right there, mm-hmm, y, y nosotros también, con los otros artistas, yo tengo colaboraciones, por eso, por eso, eh, fuera de eso, like, lanzar el proyecto, hacer el video, y live shows, eh, ¿hay alguna otra meta, o algún otro proyecto, que tienes en mente, para lo que falta de año? Para lo que falta de año, yo quisiera, por lo menos, actually, honestly, I want to start working on my merch, quisiera empezar ya a trabajar la merch, porque, estamos en verano, pero, aquí en, en Estados Unidos, like, right after, August, it starts getting chilly, so yo diría, que ya sería el momento, empezar a sacar los Uri, los Sweep, man, yeah, perfect timing, perfect timing, super dope, ya tienes como que, un artista en mente, que te ayudaría en eso, en, para el merch, yeah, estuve hablando con Grayson, un artista se llama, Ed Grayson, de Charlotte, mm-hmm, and say, he's gonna help me out, with that too, super dope, super dope, eh, dude, estamos casi cerrando, pero, hay que saber, where can people find your work? Puedo, me puedo conseguir en, en YouTube, por, John Sosa, en Spotify, John, John Sosa, y en Apple Music, también, John Sosa, este, en Instagram, John Sosa PR, y, en SoundCloud, John Sosa Music, perfect, 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 y también, los links, de mi red, van a estar, en mi biografía, en mi Instagram, en la, en el link, que está ahí, en el bio, yeah, como link, tree type, I think, mm-hmm, it's like, I think it's, shout out, low, or something like that, it's S-O dot L-O, mm-hmm, perfect, 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 but dude, first off, thank you for saying, yes, por fin, se nos puedo, guardado, por, you know, rescheduling, and stuff like that, no se pudo, eh, gracias, gracias, por la puerta, sí, salud, en lo que salimos de, la pandemia por completo, ah, y tercero, para adelante, no, está que está experimentando, con diferentes sonidos, y quiero ver que sacas, con el EP nuevo, a ver, cómo sigue expandiendo eso, gracias, gracias, vamos a, vamos a darle, vamos a seguir, vamos a seguir, sacando más ideas nuevas, yo, yo, por lo menos, yo quiero, traer sonidos, like you said, like different sounds, I want to keep doing that, quiero seguir trayendo sonidos diferentes, a lo que la gente no está acostumbrada a escuchar, which is always fantastic, on my life, sigue opening minds, you know, exacto, su nombre, his name, Young Sousa, find them in Young Sousa, Young Sousa, Young Sousa Music too, dude, una vez más, muchas gracias, gracias papi por la oportunidad, gracias, y, 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 Gracias.